La denominación, te comento que hace dos años compramos nosotros 70 lámparas de y ahora, ya que ha pasado tiempo, se están quemando. Y la delegación lo que hace es colocar una lámpara amarillo. Entonces el vecino es el que tiene que volver a comprar para volver a instalar la lámpara. Después otro tema que tenemos es el tema del asfalto. Estamos pidiendo, siempre hemos pedido el tema del asfalto por las avenidas, por donde pasan los colectivos, la empresa del Urbano y Santa Ana. No tuvimos respuesta. Hasta que ahora comenzamos este año a el vecino hacer la obra mixta. El vecino aporta, ¿sí? Pero cuesta porque está todo tan caro que cuesta acá por televisión. Estamos comenzando a hacer por una cuadra, ¿sí? Para asfaltar. Y no podemos asfaltar otras avenidas porque no tenemos cordón cuneta. Están en el asentamiento, no tienen cloacas, se instalan ellos, ellos cortan la calle. ¿Ellos hacen instalaciones clandestinas? Así es. ¿Y el control por parte de las autoridades? Nosotros llamamos, llamamos, hacemos la denuncia de la policía, agua potable, que abren, vienen, les toman los datos y se retiran. Nosotros mandamos fotografías, mandamos entregación, pero que no hacen, vienen y solamente toman los datos, que no sabemos si es real o no del vecino y se retiran. Nos quedamos sin ninguna respuesta. Cortan la calle, traen máquinas, hacen instalaciones clandestinas, y tienen cloacas, tienen agua, tienen luz, la luz, perdón, la tienen por la tabla comunitaria. Porque antes, si nosotros también se enganchaban de la luz, disminuía la tensión en las casas. No podíamos hacer andar algunos aparatos nosotros eléctricos porque justamente no funcionaba a pleno la luz. ¿Y el tema de la seguridad? ¿Cómo están aquí? Bueno, nosotros el tema de la seguridad tuvimos que contratar a un personal, porque tenemos robos constantemente. Hasta un tanque de agua robaron, motos robaron. Un muchacho entró a la casa, se duchó un ratito, salió y ya no estaba su moto. Motos llegan a robar, de todo nos roban acá. Entonces tuvimos que contratar esto por la noche, personal que los cuide, personas que los cuide. ¿Qué? ¿Hacen un recorrido? Sí, hacen un recorrido, hacen un recorrido. ¿Y eso solventado por todos los vecinos? Así es, todo solventado por los vecinos. ¿Hace cuánto que están con este servicio ustedes? Hace un año, un año y medio más o menos, sí, hace un año y medio. Pero todo está concentrado por los vecinos. ¿Se ha violado las situaciones de que tienen...? Sí, a mejorar. Siempre hemos pedido también, cuando tenemos reunión con la policía, vamos, eso sí está también otro problema, cambian, las autoridades las cambian, cada tres meses, dos meses cambian las autoridades. Entonces, aquí nos vamos a recorrido, no terminamos de conocer a un comisario, que ya nos cambian otras. Entonces, si usted y la realidad no conoce de alto comisario, tendría que quedar mínimamente dos años, tres años para conocernos, para saber cuáles son nuestras situaciones. Hace algunos años se dio una situación con el escape de muchos detenidos que estaban alojados en la seccional que está muy cerca de aquí. Esto había generado muchísimo pánico en los vecinos. Por supuesto. La tenemos nosotros, a cuatro cuadras tenemos la comisaría, ¿sí? Y acá estaba en el Parque Belgrano, estaban jugando niños en ese entonces. Entonces, había muchos detenidos. Eso también lo que pedimos, pasa esto porque la jurisdicción de esta comisaría comienza en la 150 hectárea y termina en los alizos. Entonces, imagínate todos los barrios que tiene que cuidar la comisaría. No dan abasto. Lo que nos dicen siempre es que no tienen recursos. No tienen recursos. No tienen policías.